Hola a todos mis queeners, estamos en un nuevo video de Roblox y yo voy a comprarme con vosotros mi avatar de San Patricio y bueno no he sacado nada, pero hace años sí, así que primero voy a mirar la ropa, porque hay que mirar la ropa es San Patricio, a cortarlo, si no estoy aquí, me gusta este, les cuesta noche ropa, bueno si puedo una comiseta que voy a estar luego, 5, 5, es que siempre son de 8, pues de 5, 5 trajes no quiero, quiero el peto ese, me encantaba, te lo juro, despedecioso yo creo que sería, santo 5, no, 4, no, es que, 6, ah sí, por 5, es que no hay nada, no hay no, es que necesito un peto, es que me encantó los petos, te lo juro pues entonces, pongo el que tengo que entregarles, Patricio, esta preciosa, money fashion, pues me lo compro vale, ya tenemos la ropa, de San Patricio, voy a ponérmela, y voy a quitarme esta camiseta, mira voy a quitarme todo, 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 todo yo creo que en el inventario, tenía un pelo verde, mira tengo 3, a ver, el anime este bueno, mejor el pelo lo dejo para el último, pues bien, este pelo para el último es lo mejor bueno, en el momento voy a dejar esto, pero, 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 si encuentro algo, que peda me vas con este pelo, pues se que sigue con ahí, bueno, me me no era mayor, pues que no, 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 me me no era mayor algo verde eso no es que me era la careta nada 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 tampoco esquivo, estaría muchísimo crucemos los dedos que tenga algo verde de maquillaje de maquillaje pues entonces me pongo otra cara, porque es que yo si te siento ropa, no me voy a dejar, ¿sabes? ehmm es lo que hago, un sombrero, bueno a ver aquí voy a poner aquí ropa, no, ropa no los objetos no no, no, uno, uno no ah, aquí hace sólo es mm, mm, fe y... es que si busco San Patricks ala, que sí, ay, ala esto que viene con San Patricks bueno eh, na, no creo no se porque es de 1000 yo 1000 no voy a gastar hola que chulo me encanta me encanta me encanta vale esto y esto y voy a mirar si tengo algo en verde pero yo no pues esto no lo voy a poner tengo 3 millones de cosas no se de o no cara mmm esto 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 es verde si me podria poner otros ojos o este o este o este cuello tarroco hombros tampoco frontados si algo queda estos me he visto es miro al lado uff no 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 queda chocado no se me va a matar ya esta es que si no cierro la pantalla esto no tengo nada verde de cintura me he echado un poco la de camisas yo creo que me ponen las flores porque pues las flores aunque vienen mal ehh donde están las flores estas que he tenido mmmh donde estaba uff uff tengo 3 millones de cosas te lo juro es que las flores aquí están uff que me ha costado es que no se como que son rosas y pues pero tienen algo verde voy a dejarlo cojo de equipamiento no es que si me pongo una parte verde nada no me peseis a ser a mi avatar os lo voy a enseñar es que lo malo es que se ve super light de giros de la vida vamos a ver si que os parece a mi me encanta esta mazada es precioso y me lo voy a dejar para San Patricio que es el 17 de marzo y bueno hasta aquí adiós miau 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 ¡Gracias!